Es misión de la División Equipamiento de Sistemas Multitecnológicos, la instalación, reparación, mantenimiento y adquisición de material tecnológico, como así también la instalación de todo sistema troncalizado sobre vehículos policiales. También es misión de esta unidad la capacitación y el perfeccionamiento de los antenistas y torristas policiales para así, de una manera, brindar servicios no solamente a la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sino a las áreas que así lo requieran. Policía Federal, específicamente, cuenta con 53 kits multitecnológicos montados sobre diferentes patrulleros de la institución, los cuales están ubicados en distintos puntos estratégicos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Cada sistema, propiamente dicho, cuenta con cámaras de alta resolución estratégicamente ubicadas. Ustedes pueden apreciar que dos de las mismas se encuentran en la parte superior de la unidad montada sobre el barral de balizas, una cámara interna dentro del habitáculo del vehículo. Todas las unidades cuentan con una tablet con acceso a internet y que sirve para consulta de todos los sistemas policiales existentes. A su vez, todas las unidades cuentan con un sistema de grabación, un NBR, el cual posee dos discos de un terabyte cada uno, con capacidad de almacenamiento de aproximadamente entre 25 y 35 días. Todas las unidades poseen un modem con posibilidades de alojamientos para dos slots, es decir, dual SIM, con el fin de asegurar la transmisión de paquetes de datos hacia un servidor que se encuentran en el 911 federal. Diferentes usuarios, mediante usuarios y contraseñas, pueden acceder a escritorios remotos y visualizar en forma directa y online cada uno de los patrulleros tecnológicos que se encuentran en la zona. Bueno, es misión también de esta dependencia garantizar las comunicaciones en todos los puntos del territorio nacional donde, por ejemplo, las señales del área metropolitana no llegan hasta esos lugares. Para eso, esta dependencia cuenta con, dentro de sus móviles asignados, cuenta con una unidad de comando de comunicaciones móviles que tiene la tarea de asistir a las diferentes unidades operativas federales de esta policía en cuanto a lo que es apoyo técnico y logístico. Para eso, se traslada semanalmente a los diferentes puntos donde la superioridad lo requiera, con el fin de brindar toda una serie de sistemas con los que se encuentra dotado la unidad, como ser imágenes de video en tiempo real, las que se transmiten a través de 4G tanto a la División Sala de Situación como al Comando Unificado del Ministerio de Seguridad. Otro de los sistemas que tiene también son repetidoras de VHF, de la banda de VHF y también tiene sistemas troncalizados, sistemas troncalizados. También cuenta con equipos de VHF que garantizan también las comunicaciones entre puntos lejanos. Agranda el sistema, el radio de cobertura en todos los sistemas que ya le mencioné anteriormente, en los lugares donde no se cuentan con estos sistemas. Somos una institución bicentenaria que a lo largo del tiempo se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos. Hoy tenemos estas unidades que realmente brindan un servicio más que importante para la seguridad de la sociedad. Hoy tenemos cámaras, tenemos visualizaciones en tiempo real que nos permite dar una respuesta inmediata, espontánea y segura en los diferentes servicios que brinda Policía Federal en todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.